Señor, te damos gracias por tu Madre Santísima, por su corazón inmaculado que es nuestro refugio seguro y también nuestro camino seguro para llegar a tu corazón. Te pedimos de todo corazón que ella que ha prometido un triunfo donde se dará una era de paz, triunfe en todos los lugares, en todas las naciones donde hay violencia, donde hay guerra, en especial en Siria y también te pedimos con mi patria, Nicaragua, para que nuestra Madre manifieste su amor materno, su protección y nos logre un triunfo de la paz. ¡Gracias!